Sino como Daniel Blancas. Daniel Blancas, reportero que va a la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, es vinculado a Proceso. Yo nada más me voy a limitar a leer la nota de SDP, no voy a hacer más que opiniones, y bueno, Daniel Blancas, reportero que va a la mañanera de AMLO, es vinculado a Proceso. Después de la mañanera de AMLO del 4 de marzo de 2020, es más, permítanme para su comodidad visual, o a lo mejor y no, compartirles la pantalla para saber de qué es lo que estamos hablando. Daniel Blancas, reportero que va a la mañanera de AMLO, es vinculado a Proceso. Después de la mañanera de AMLO del 4 de marzo de 2020, Daniel Blancas y otros comunicadores tuvieron un altercado y ahora el reportero es imputado por delitos cometidos contra la libertad de expresión. El reportero Daniel Blancas, quien va a las conferencias mañaneras de AMLO, fue vinculado a Proceso por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, por un pleito con youtubers. Este 11 de septiembre se inició con la vinculación a Proceso del Reportero tras las investigaciones en su contra respecto a un desencuentro con youtubers que tuvo lugar el pasado 4 de marzo de 2020. Fue después de la conferencia mañanera de AMLO que Daniel Blancas y otros comunicadores tuvieron un enfrentamiento con incondicionales del mandatario. Aquí pues se nota lo sesgado, lo sesgado de la nota de SDP Noticias. Recordad que SDP es dirigido por nada más y nada menos que Federico Arriola. Al respecto al medio crónico donde la Bora Blancas informó que la vinculación a Proceso Penal se dio luego de que la FEADLE realizara una indagatoria increíblemente detallada sobre dichos acontecimientos. Esto con el propósito de comprobar que el conflicto con quien el medio llamó las mascotitas de la mañanera constituye a un ataque a la libertad de expresión. Pues sí, así Daniel Blancas se ha referido desgraciadamente tanto el medio como Daniel por utilizar el espacio. Mascotitas deshumanizando a sus compañeros, deshumanizándolo, haciéndolos llamar animales como mascotitas. El pasado 4 de marzo de 2020 se difundieron videos en redes sociales donde Daniel Blancas y otros comunicadores terminaron en gritos, empujanos y manotazos. Esto luego de que Blancas empujara a Hans Salazar por la espalda, lo que inició todo el conflicto en el que más personas se involucraron. Gurú Político, la cuenta de Gurú Schweden, de Gurú Político, ponía hace un año, aproximadamente más de un año. Nuestro reportero Hans Salazar fue objeto de una cobarde agresión por parte de otros reporteros al final de la conferencia presidente, además de recibir fuertes amenazas en su contra. Este es el video donde Hans fue agredido. Gracias. Aquí compañeros periodistas agrediendo a otro periodista. Sí, estoy grabando. Aquí vemos como... Sí, estoy grabando. Aquí vemos como Blancas golpeó cobardemente por la parte de atrás a Hans. Aquí nos viene a grabar nuestra compañera. Esto, señores, lo advertimos. Aquí... Como dice al final la voz del video donde dice lo advertimos, hace... en diciembre del año pasado, en diciembre de 2020, fue la primera vez que yo hablé con Hans en una entrevista en el canal de YouTube, Manuel Pedrero. Hace más de un año le hice una entrevista a Hans y hablamos de este suceso y él me contó que no era nuevo este tipo de ruses específicamente con Daniel Blancas. Daniel Blancas... me contaba él, de hecho es este público, la entrevista, que acosaba a los periodistas, a los comunicadores independientes o de redes sociales. Y es una constante, una constante de los medios tradicionalistas, de la prensa, de los periódicos, de la televisión, de las radiodifusoras, de la prensa tradicional, el acoso, el acoso o el querer hacerle burla o bullying a los compañeros que no son de medios tradicionales. Cuenta Hans en esa entrevista, ahí lo pueden ustedes checar, de hecho voy a ver si puedo conseguirla en este momento, donde Hans decía que, pues, este, le empezaba a decir de cosas en el baño, de tú no tenías que estar aquí, y ese tipo de cosas. Entonces, no era nuevo, era una... era un acoso constante, y bueno, hoy, después de ese altercado, después de esa agresión que le hizo a el señor Hans Salazar, hoy, Daniel Blancas es vinculado a Procesor. Así que, ahí está la situación para que lo tengan bajo el parámetro de la información. Daniel Blancas es vinculado a Procesor. Así que, caray. Dice Víctor Blocks, te enviamos un fuerte abrazo, Víctor, que dice, sigue igual ese señor Manuel. Yo he escuchado varias veces cómo se refiere a nosotros. Sí, es una constante de varias declaraciones, porque tú y yo, Víctor, somos amigos de varios reporteros de La Mañanera, y es una constante de este tipo de burlas, de acoso, de tú no deberías estar aquí, quítate, pendejo. Incluso desde los baños hasta la conferencia, de cuando está uno con la palabra, uno tiene el micrófono, y en la parte de atrás otros reporteros empiezan así, ah, para que se equivoque, todo un acoso terrible. Y hoy, bueno, ah, como dice mi sonris, todo cae sobre su propio preso. Así que está esa situación. Daniel Blancas, Daniel B, Daniel B, es vinculado a Procesor. Así iniciamos sin máscaras. ¡Éntrale! ¡Gracias! ¡Gracias!